Canal 6 TV Luego de que los estímulos fiscales a las gasolinas desaparecieron antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir del 9 de marzo se aplicarán de nueva cuenta, pero únicamente para la gasolina regular y el diésel y solamente por una semana. De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, indicó que del 9 al 15 de marzo se aplicará el primer estímulo fiscal del 2019 correspondiente al 1.95% para la gasolina magna. Esto quiere decir que los automovilistas pagarán 0.094 pesos menos del impuesto especial sobre producción y servicios vigente, que es de 4 pesos con 71 centavos. En cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal del 19.51%, con lo que los conductores solo pagarán 3 pesos con 22 centavos del impuesto y no los 4.25 vigentes. En tanto, la gasolina premium no contará con el subsidio, por lo que los automovilistas continuarán pagando la cuota total del IEPS de 4.06 pesos por litro. Cabe recordar que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a no subir los costos de los combustibles, durante los primeros tres meses de gobierno se reflejó un aumento. Tan solo al inicio de su administración en la Ciudad de México, tan solo al inicio de su administración en la Ciudad de México, la gasolina magna se encontraba en 18.99 pesos y para febrero pasó a los 20 pesos con 69 centavos, mientras que en el Estado de México se encontraba en 19.41 y en febrero alcanzó los 20.49 pesos. Ante el alza de los precios de los combustibles, Obrador refrendó su compromiso de no alzar los precios más allá de la inflación. El precio base, en el tiempo que llevamos, ha aumentado en la gasolina magna y ha disminuido en la premia. De todas maneras, yo tengo un compromiso que voy a cumplir para que se sepa. No va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la luz en términos reales. Si se está dando este aumento, estamos esperando el momento para hacer un ajuste, para cumplir el compromiso. ¿Qué significa? La gasolina no va a aumentar arriba de la inflación. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón. ¡Gracias! 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 ¡Port kein 유�iad! ¡Gracias! Gracias.